Para este look, tienes que pensar en glamour, alta costura, arte escultural, un moño moderno creado para reinar en la red carpet. Aparte del cepillo plano, laca y horquillas, este estilo necesita que tengas a mano pelo postizo, extensiones y trenzas decorativas para crear el aspecto lujoso y perfecto. La clave del éxito es conseguir un estilo seguro que también sea cómodo para la cabeza. O dicho de otra forma, quieres que el pelo se quede en su sitio, si no tu modelo tendría que irse de repente. Paso 1. Preparando el pelo de tu modelo. Prepara el pelo cepillando con un cepillo plano. Comienza con las puntas y ve subiendo para soltar todos los nudos. Asegúrate de peinar bien la parte de dentro también. Por último, da una última pasada por la superficie y por dentro, desde la raíz a las puntas. Necesitamos que el pelo esté suave y ordenado desde el inicio. Paso 2. Preparando tu base. Sepille el pelo hacia arriba desde los lados hasta la coronilla para una coleta. Asegúrate de mantener el pelo suave y sedoso contra el cuero cabelludo. Ata la coleta utilizando un coletero o una goma de pelo. Asegúrate que no esté tan fuerte, que le duela a tu modelo, pero lo suficientemente fuerte para mantener los accesorios que irás colocando. Para mayor agarre cuando vayas a colocar los accesorios, añade horquillas en la base de la coleta. Utiliza todos los que necesites para una base sólida. Y comprueba que estén bien metidas las horquillas. No querrás que el brillo de la noche sean tus horquillas cayéndose. Paso 3. Creando tu base. Lo siguiente. Sepilla la coleta bien. Y comienza a trenzarla con una fuerza media. Ni muy suelta, ni muy fuerte. Lo suficiente para que sea una buena base para un accesorio. Ahora asegura la trenza con una goma. Enrolla la trenza alrededor de la base de la coleta lo más plano posible, pero recordando que hay una persona debajo que lo llevará varias horas. Algo cómodo. Otra vez, asegúralo con horquillas. Crear una base sólida es la clave. Habrá muchos trozos de pelo postizo para este estilo y deberán estar bien anclados para aguantar. Paso 4. Preparando el primer soporte. Es la hora de las extensiones. Para este paso, necesitarás un trozo largo de pelo. El pelo sintético canecalón va muy bien y se puede encontrar fácilmente en tiendas de accesorios capilares. Separa la extensión en tres partes para prepararlo para el trenzado. Como puedes ver, es un trozo bastante largo para manejar, pero es justo lo que necesitamos. Trenza la extensión desde la raíz a las puntas. Hasta el final con una goma. La trenza terminada debería tener este aspecto. Paso 5. Añadiendo tu primer soporte. Paso 5. Añadiendo tu primer soporte. Utilizando una horquilla grande, sujeta la trenza a la parte delantera de la base de la coleta. Prueba varias veces la estabilidad de los accesorios mientras avances. Si están muy sueltos, utiliza horquillas para estabilizar. Comienza a enrollar la trenza alrededor de la base que hiciste con el pelo de la modelo. Manténlo firmemente en su sitio. El objetivo es conseguir una forma redonda consistente con la trenza. Fija el enrollado en su sitio a intervalos, utilizando horquillas grandes. Como ya hemos dicho, busca el equilibrio entre el fijado y la comodidad de tu modelo. Ahora coge una redesilla, del mismo color que el pelo de tu modelo, y cubre la trenza enrollada. Esto ayudará a fijar el soporte. Engancha la redesilla en su sitio. Con el soporte listo, deberías estar listo para continuar. Paso 6. Terminando tu primer soporte. Vamos al primer trozo de pelo postizo. Asegúrate de que esté bien cepillado. Yo recomiendo utilizar un pelo de longitud media, lo suficientemente largo para cubrir el soporte y unos centímetros más de sobra para obtener un buen resultado. Fija el pelo en la parte delantera y trasera del soporte. No te metas prisa. Tómate tu tiempo para encontrar la mejor posición para el pelo. Ten en cuenta la dirección y el brillo de tanto el pelo postizo como el de tu modelo. Cuando esté satisfecho con la posición, utiliza horquillas para fijarla en su sitio. Como con todo, ten en cuenta la comodidad de la modelo también. Ahora a la parte trasera. Toma las puntas del pelo, la parte que sobraba, y enróllalos hacia adentro. Fíjalos con horquillas para que el pelo esté suave y seguro. Para tratar con los pelos sueltos y para dar los últimos toques de brillo, aplica un poco de laca. Ten cuidado tanto con la piel como con los ojos de tu modelo. Acuérdate de mantener tu distancia con la laca. Una distancia de unos 30 centímetros de tu modelo es una buena regla general. Con tu cepillo plano, suavemente cepilla para aumentar el brillo y aplanar algún pelo rebelde. Paso 7. Preparando tu segundo soporte. El segundo soporte, utilizando extensiones y pelo postizo, aumentará el nivel chic y glamuroso. Como siempre, ya sean extensiones o pelo real, siempre debemos cepillarlo antes para asegurar que esté suave y ordenado. Como en el paso 4, prepara otra trenza grande con esta extensión. Ahora, trabajando de forma ajena a la modelo, coloca la segunda trenza dentro del segundo trozo de pelo postizo y asegúrate de que toda la trenza y sus pelos sueltos estén bien metidos en el pelo. La estética es la clave para un resultado impresionante. Antes de que fijes el segundo trozo, tómate unos minutos para pensar en la colocación, forma y tamaño. ¿Dónde se verá mejor? ¿De qué tamaño debería ser? ¿En qué posición haría un buen balance con la cabeza, cuello, perfil y silueta de tu modelo? Una vez hayas decidido la mejor colocación, fija el accesorio arriba utilizando horquillas muy grandes que lo mantenga firmemente en su sitio. Ahora, asegura los lados. Cuando hayas obtenido la forma y tamaño que estás buscando, empieza a fijarlo. En la parte inferior, coge todas las puntas sueltas y con un coletero pequeño, haz una coletita. De nuevo, querrás utilizar laca para controlar los pelos sueltos. Acuérdate de mantener tus distancias con la laca, la regla de los 30 centímetros. Querrás aprovecharte de la microdifusión que ofrece la laca, para esparcirla uniformemente y no solo mojar el pelo. Paso 9. Disfrazando tu estilo La primera trenza decorativa Coge tu trenza preparada. La colocaremos sobre la zona superior, entre el pelo postizo y cerca del cuero cabelludo. Yo he elegido una trenza de color parecido al de la modelo, pero puedes ser creativo y experimentar con distintas combinaciones de colores. Utiliza horquillas pequeñas para fijar la trenza en su sitio. Asegúrate de que la trenza sea uniforme y descansa sólidamente tanto sobre el pelo postizo como la cabeza y que las puntas están en su sitio. El siguiente paso es coger la coletita creada del pelo sobrante al final del pelo postizo y meterlo por debajo. Un terminado ordenado requiere bastante práctica, así que tómate tu tiempo. Para mayor control aplica un poco más de laca. Continúa con la sección inferior utilizando tu cepillo plano para conseguir el terminado perfecto. Y otra vez podemos utilizar más laca para domar los pelos sueltos. Paso 10. Tu segunda trenza decorativa. Y ahora a la decoración final. Coge la última trenza que será utilizada para completar la sección inferior. Ancla el centro de esta segunda trenza a la primera que ya está fijada, utilizando horquillas para fijar de forma segura. Tras esto, enrolla la trenza alrededor de la pieza inferior fijándola al pelo natural de tu modelo. Esto hará que se fije firmemente. No te olvides del equilibrio entre la comodidad y la seguridad para todos los peinados. Sigue de la misma forma por el otro lado. Sigue de la misma forma por el otro lado. Asegurándote de mantenerlo plano y seguro en la conexión entre el pelo y el cuello. Retuerce las puntas de la trenza de forma que queden fuera de la visión. Como siempre, usa horquillas para asegurarte de que la trenza se mantenga en su sitio. Para llevarlo un paso más allá, puedes coger un rotulador para cubrir alguna horquilla que haya quedado visible. Esto mantendrá la construcción como un secreto, manteniendo el interés en la belleza. Y aquí lo tienes. Un peinado sofisticado, pero moderno. Una verdadera escultura con pelo que te asegura brillar en cualquier evento. Un peinado sofisticado, pero no te olvides de que la trenza se mantenga en su sitio.